There was a girl in the room, so she saw her and she was hiding. Este es el momento en que los oficiales de la policía de la Florida llegan a la casa de William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Hi, Alice. Hi, there's a girl. There's another female in there with. I spoke to you earlier today? Are you? Yes. Elizabeth, o sea, la mujer en este caso, la persona que no está en la casa, tiene el derecho a pedirle a la policía que entre a la casa así ella no viva en este lugar. I can see who it is. I'm not going to do that. Why do you need that right now? I want to see. It's crazy, dude. No, no, no. Do you have any weapons here? No, no, no. No, no. Okay. You saw... I saw a girl. I saw her legs running. And he was saying, I'm not like your mom. I have my boy here. We're just talking... ¿Deceden más caran a William Levy's? ¿Su propia hija lo vio con la amante? Hizo el truene y, por eso dejó a la madre de sus hijos en la calle? ¿Y por qué también echó a su hija de la casa? ¿Por qué su hija Kylie tiene que proteger a su madre? Amigos, este chisme se pone cada vez más caliente, y les vamos a revelar nuevos indicios paso por paso de todo lo que cuenta Elizabeth, de lo que nadie está hablando. Ayer se transmitió el video grabado por las cámaras de los policías que hicieron la última de las cuatro visitas a la casa de William Levy's y Elizabeth Gutiérrez. En la ocasión en que la actriz acompañó Kylie a la casa para recoger ropa, y la joven encontró a su padre con otra mujer, pues lo que no sabíamos, de acuerdo a lo que dijo en ese video, es que parece que alguien le envió a Elizabeth fotografías de esta supuesta mujer que estaba en casa de William Levy's, y eso la motivó a llegar allá. O sea, que tal vez, alguien les avisó que había una mujer con William Levy's. Elizabeth dijo al oficial, necesito que ella se vaya, es mi casa, la casa de mis hijos, una casa de familia, si tú quieres hacer lo que quieras hacer, hazlo en otro lado, pero no en la casa familiar. Pero Levy's dice que él también tiene derecho de tener a quien quiera en esa casa. ¿Qué harías tú en la posición que se encuentra Elizabeth Gutiérrez? El oficial trata de contactar a William Levy's, y él grita desde la casa, déjenme tranquilo, ¿qué hacen aquí? Y la hija le responde, no, tú necesitas dejarnos a nosotras tranquilas. Y porque le contesta eso, bueno, Elizabeth cuenta, que ha estado hostigando, llamando y testeando a su hija hasta el cansancio. Y añadió, yo ya no hablo con él, porque lo tengo bloqueado, porque cada vez que me llama esa insultada, porque él cree que yo estoy haciendo lo mismo que él, que estoy con alguien más, que le estoy siendo infiel. Elizabeth se queda explicándole a la policía, que lamentablemente, Kylie ha visto mucho, que ha pasado por mucho y ella tiene que crecer rápido. Amigos, que lamentable es escuchar esto, díganme ustedes, ¿qué clase de padre ocupa a su hija para mandarle mensajes ofensivos a su madre? La actriz también declaró, ella está tratando de protegerme, ella sabe que él me tocaría, él no la tocaría a ella, es decir Kylie, y si entro a una confrontación con él, él me tocaría. Entienden ustedes lo que dice aquí esta mujer, que la niña de 14 años la está protegiendo porque sabe que William llegaría a agarrar indebidamente a su madre. Kylie ha presenciado este agravio físico, y prefirió darle la cara al papá, porque sabe que embestirá a su mamá. Recordemos cuando Elizabeth, subió a sus redes sociales, una foto con moretones en su brazo, y luego la borró. Eso es otro indicador, del agravio físico que ha perecido junto a Levis. Ahora escuchen esto, dijo, yo estoy viviendo con lo que me da mi familia, y estoy con un carro de renta. O sea, le quitó el auto, la dejó sin vivienda, sin dinero, o sea, la dejó en la calle. Y ni siquiera la llama para saber si la niña necesita algo, solo para insultar. Su familia es la que le está ayudando económicamente y se queda en el departamento de una amiga. Dejó a su hija sin hogar, ¿entienden? Así es este hombre que vemos como el galán de las telenovelas. También descubrimos que William Levis, está poniendo a su hijo en contra de su madre, porque pone a Christopher a llamarla para decirle, que tiene que contestarle la llamada al papá. Eso es algo en lo que los niños no deberían interferir, pero lamentablemente está llegando al punto donde los hijos tienen que estar lidiando con los pleitos de los padres. Me encantaría saber tu opinión sobre este lamentable y bochornoso incidente. Vamos a refrescarle la memoria al cochino de William Levis que ahora se hace el inocente. Es que para limpiar la imagen de William Levis, que su hijo Christopher corrió a su madre del hogar familiar. Christopher ya cumplió 18 años, así que imagínate en qué momento. Supuestamente, uno de los más enojados con esta situación es el hijo de la pareja, quien no se quiso ir con su madre y él mismo eligió quedarse con su padre. Sé que es, o sea, es un niño grande, pero todavía es mi bebé y siempre lo va a hacer, entonces siempre voy a estar al tanto de él. Ya hace unos meses, el joven le dijo a la mamá que no quería que entrara a la casa. Fue el día de las madres del año pasado, porque aparentemente ella se habría ido de la casa. Es protector, pero definitivamente es protector y mi hija también. Elizabeth Gutiérrez es débil, dice William Levis. ¿El hijo echó a su madre de la casa? Amigos, hoy vamos a platicar de un reportaje, que salió en el programa El Gordo y la Flaca, y me parece que estos dos, estarían encargados de limpiarle la imagen a su compatriota cubano William Levis, y digo. Compatriota porque como ya saben, Lili Estefan y Raúl de Molina son cubanos. Lo más reciente que escuché en el programa, El Gordo y la Flaca, es que según una fuente, que se me hace que son ellos mismos, William cree que Elizabeth está sacando toda la cochinada de los reportes de la policía, porque él piensa que ella quiere crear una querella legal en su contra, así como lo acaban de escuchar. Según una fuente cercana supuestamente William, está seguro que todo lo que está haciendo Elizabeth es para provocarlo y comenzar una querella legal en su contra. Recordemos que Elizabeth lo señalaba de que tenía inconvenientes con sustancias nocivas, pero según los reportes policíacos, estos señalamientos no se comprobaron. Y amigos, esta publicación en sus redes sociales lo confirma. El actor compartió este video, y es como si fuese el mismo Levis hablándole a Elizabeth, dice. La mejor revancha es no ser como quien te vulneró, los débiles buscan revancha intentando menoscabar a cambio sin controlar sus emociones, al intentar lastimar, te rebajas a su nivel, debes ser superior. Como dijo Seneca, no devolvería la mordida a un perro, solo avanzaría diciendo, eso hacen los perros. La respuesta imperturbable, es comprender la naturaleza del ofensor y optar por un camino que preserve tu integridad y virtud. Por eso la regla imperturbable de hoy afirma, si otros me afectan, eso es asunto de ellos, su carácter y acciones no son los míos. En mi opinión, saben como se le llama a una persona que se cree superior, pues se le llama narcisista, es un trastorno que se caracteriza porque tiene una necesidad excesiva de admiración constante y una falta de empatía hacia los demás, manipulan y se victimizan para evadir la responsabilidad de sus actos, y creo que este perfil define a William Levis. Amigos, están afirmando en, el gordo la flaca, que su hijo Christopher corrió a su madre del hogar familiar. Supuestamente uno de los más enojados con esta situación, es el hijo de la pareja. Escuchen esto, una fuente cercana nos ha contado, que hace unos meses el joven le dijo a la mamá que no quería que entrara a la casa, fue el día de las madres del año pasado, porque aparentemente, ella se habría ido de la casa, pues según le dijo, no se sentía segura con William. Cuentan que, ellos habían tenido un altercado y cuando el joven indagó a ver que pasaba, no estuvo de acuerdo con lo que le contó su mamá. Pero esto no queda ahí, escuchen ustedes como arreglaron las cosas en, el gordo y la flaca, dice, hemos conocido que hace como tres semanas la jovencita se quedó en la casa con su papá, porque Elizabeth estaba ocupada. La niña se ha quedado con William cuando Elizabeth lo necesita. O sea, que Elizabeth ya no tiene tiempo para cuidar a la niña, después de ser una madre abnegada, ahora tiene que dejarle la niña a William porque ella ya no tiene tiempo para cuidarla, entonces el como un buen padre deja todo tirado por cuidar a su hija. La verdad, es que ambos hijos quieren mucho a su mamá, y dudo mucho que las cosas hayan pasado como lo cuentan en, el gordo y la flaca. Aparentemente según me cuentan, la que 95% vio será arteries, les llega a la historia de su mamá, y dar las maldedorias.